Hablemos del colapso en el que se encuentran las pabellones de pediatría en la mayoría de los hospitales de La Guajira. Están en crisis realmente ante las necesidades de la atención en salud que se han disparado con la llegada de muchos venezolanos a todo el departamento. Allá está Aldair Rodríguez y nos da más información sobre este tema. Aldair, buenos días. Buenos días, pues en este momento la situación es crítica. Según los médicos, por lo menos el 50% de las camas en las unidades pediátricas están ocupadas por menores venezolanos que muchas veces reciben atención a medias o en malas condiciones por falta de capacidad en los centros asistenciales. La llegada masiva de menores venezolanos con diferentes patologías prendió las alarmas de las autoridades de salud de La Guajira. En el área de pediatría de hospitales como en Nuestra Señora de los Remedios de Río Hacha, se presenta sobrepoblación, lo que dificulta la oportuna atención médica para los niños migrantes. Hay 30 camas pediátricas en el hospital, estamos colapsados, no tenemos cama hospitalaria, llaman de remisiones de las diferentes partes del departamento, de Uribia, de Manaure, de Ibuia, todo. No hay capacidad instalada para hacerlo, estamos colapsados en este momento. Sin importar la millonaria deuda que registra la red pública hospitalaria de La Guajira, este centro asistencial sigue brindando atención a los migrantes, sin embargo, hacen un llamado a las autoridades locales para que atiendan esta problemática. El primer censo que se censó son 40 mil, creo que fueron el registro de los primeros venezolanos censados en el departamento de La Guajira, en el primer mes de censo. Póngale que de esos 40 mil, 10 mil son niños. ¿Será que los hospitales públicos del departamento de La Guajira tienen la capacidad instalada para afrontar este tema? Preocupado por la situación de los centros de salud de La Guajira, el gerente de Fronteras, Felipe Muñoz, anunció el fortalecimiento de las unidades pediátricas para que los menores venezolanos no continúen recibiendo atención médica en condiciones inhumanas. Así La Guajira lo ha hecho como lo han hecho otros departamentos, han hecho el proceso de atenciones y están en un proceso de recobro de esas atenciones. Lo que es cierto es que queremos hacer un proceso de fortalecimiento, por ejemplo, de las unidades pediátricas de los centros de salud de Uribe y Manaure o, por ejemplo, del hospital de Maicaba. La constante en las unidades pediátricas es ver a niños y niñas a la espera de remisiones médicas. Muchos de ellos fallecen esperando el traslado que nunca llega. Otra de las situaciones preocupantes es la de los menores internados por causas asociadas a la desnutrición. Según la Defensoría del Pueblo, solo del 2012 al 2016 murieron 1.289 infantes por causas evitables.